Yo le dije al Toro Blanco que en el tiempo que yo esté demorándome en poner mi forma, que le siga partiendo la madre a Ale Parque. Hoy él tenemos rencillas de hace más de 20 años en Torreón, en México, en Tijuana, en todos lados. Traigo más de 20 años, traigo problemas con él, luchas callejeras, luchas en cadena, luchas de campeonatos, peleas en la calle, peleas en WCW. Es una rivalidad de más de 20 años. Lo mismo que siempre haciendo éxito, nuevas contrataciones, dándole qué hablar. Y como siempre, cuando ustedes creen que sea la respuesta, yo le cambio la pregunta.